En Guayaquil, la Fiscalía aseguró que el ciudadano sentenciado por abusar y contagiar de VIH a un menor de edad cumplirá su pena en un centro de privación de libertad. Le contamos. 22 años es muy poco. Tiene que darle cadena perfecta. Pedía una pena mayor a los 22 años, quien en la audiencia de juzgamiento determinaron que el señor que había abusado sexualmente a su hijo cuando tenía 8 años en un plantel del norte de Guayaquil y que también lo contagió con VIH, debe cumplir 29 años con 4 meses de prisión. La Fiscalía asegura que pese a sus 64 años y a su cuadro clínico, no cabe un arresto domiciliario. No aplica por cuanto el señor tiene que cumplir. Ya tiene una sentencia. Una vez que se ejecutaría esta sentencia, los sentenciados tienen que cumplirla en los centros de rehabilitación especializados, en este caso el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. En el año 2005 el sentenciado se enteró que estaba contagiado. En el 2014 ocurrió el delito. En el 2015 el padre del menor detectó el abuso y presentó la denuncia. Mientras que desde el año 2016 hasta el 2018 se llevó a cabo el proceso legal. Pero ese no ha sido el único que, por ejemplo, ha llegado. Hace una instancia condenatoria. En el despacho de la fiscal Margarita Neira, ella se acargo de la novena unidad de violencia de género. Recordemos que se tratan de delitos totalmente reservados por cuantos son delitos de carácter sexual. Y generalmente no todos son publicitados también por conservar y reservar la identidad también de la víctima. El abogado es Iben Reyes quien patrocina a los familiares. De las víctimas el caso de violación que se registró en el colegio Réplica, Aguirre Abad en Guayaquil. Asegura que obtuvieron una sentencia similar y explica lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Desea un abuso a una violación. El abuso está contemplado con una pena de prisión. Cuando las víctimas son menores de edad, se establece una pena de 5 a 7 años. Mientras que en el caso de violación tenemos una pena de 19 a 22 años. Existen agravantes, como por ejemplo el caso de que la víctima sea menor de edad, de que se la contagie con una enfermedad mortal, pues ahí llegamos a una pena de hasta 29 años, 4 meses. Por eso se pide a padres, familiares y a la ciudadanía en general que si conocen de otros casos no callar y notificar inmediatamente a la fiscalía y también a la policía. En los casos mencionados anteriormente, la justicia por ahora es un calmante ante esas terribles historias. Informó Charlie Pisa.